Gracias, señor presidente. Gracias también por las explicaciones, señor Pérez Torneros. Nos tranquiliza que esta renuncia o este desacuerdo o no acuerdo haya sido por motivos que nada tengan que ver con las presiones externas o con diferencias en cuanto al modelo informativo. Pero esta mañana, si me permiten, o en esta sesión, también se ha abordado con asiduidad el programa Las Cosas Claras. Y no pensaba decirlo, pero ya que lo sé y como veo muy entusiasmada a la bancada del Partido Popular, voy a contar una anécdota del programa, una anécdota y que cada cual saque sus propias conclusiones. En el mes de junio, este programa tenía previsto entrevistar a una de las mejores periodistas de investigación de este país, Alicia Gutiérrez, que había dado una noticia sobre un familiar de Teodoro García Egea que iba a tener un trato de favor en la sanidad pública murciana. Entrevista cerrada y que de golpe y porrazo fue cancelada y no se trató el tema. No quiero especular, pero que en cada cual saque sus propias interpretaciones. De la sesión de hoy saco dos conclusiones. Ha empezado la campaña de intimidación del Partido Popular. Se lo digo porque así empezó con la señora Rosa María Mateos. Y en segundo lugar, si me permite un humilde consejo, quiero alertar no a usted, sino al conjunto de la ciudadanía del juego cínico del Partido Popular. Aquí dice una cosa y después hace la contraria. Dice que sus hechos van con sus palabras. Ni mucho menos. Por favor. Van a tomar al asalto Telemadrid de la mano de la extrema derecha. Lógicamente, lógicamente, eso no es sectarismo. Eso es libertad. Claro que Madrid es libertad. Lo que le vengo a alertar es la típica estrategia. Lo que no ha hecho el Partido Popular es a riar la bandera del barco pirata.